El sol ilumina el estadio, España se visten de fiesta, se ve la afición en el campo, que andea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada, aplaude siempre a los mejores. El Mundial, que todos los países vienen a apuntar, el Mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar, el Mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival, el Mundial, que todos van a recordar, ya cantamos. Por fin todo queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el amor de mil gritos al viento, convivas a los favoritos, de pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria, nerviosos los elegidos, están soñando con la victoria. El Mundial, que todos los países vienen a apuntar, el Mundial, el Mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar, el Mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival, el Mundial, que todos van a recordar, ya cantamos. El Mundial, el Mundial, que todos los países vienen a apuntar, el Mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar, el Mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival, el Mundial, que todos van a recordar, ya cantamos. Que todos van a recordar, ya cantamos.